Sofía Melano Gaster, adelante. Tienes 20 minutos y la discusión la haremos todos juntos después. Como ha dicho Cristina, yo soy Marta Arck, voy a presentaros un breve resumen de mi tesis doctoral. Para empezar un poco de introducción, como todos sabemos aquí, la tuberculosis afecta a muchísima gente cada año en todo el mundo. Sin embargo, toda esta gente solo implica entre un 5 y un 10% de las personas que realmente están infectadas por este micobacterio. Y esto se debe a que, principalmente, si el paciente tiene una respuesta inmune balanceada, principalmente liderada por linfocitos y macrófagos, es capaz de encapsular estas lesiones y, por tanto, derivar en lo que se conoce como la infección latente. Mientras que, si tiene una respuesta debilitada, puede generar una diseminación de la infección. Pero una respuesta inmune extrema, principalmente con una gran neutrofilia, deriva en lesiones no controladas y lo que conocemos como la tuberculosis activa. Por tanto, podemos decir que hay pacientes que son susceptibles a esta infección, que son algunos que son resistentes y son capaces de reducir la carga vacilar. Mientras que también tenemos una porción de pacientes que lo que son es tolerantes a la infección, porque pueden mantener su estado de salud sin afectar directamente a la carga vacilar que tienen. En base a esto, se están desarrollando muchas terapias dirigidas directamente al huésped, que lo que hacen es intentar controlar la respuesta inmune del paciente en lugar de tener una actividad más bactericida, como podrían ser los antibióticos. En tuberculosis se sabe que es importante tener un balance entre un sistema inmune regulador y un sistema inmune proinflamatorio, porque se puede derivar en la diseminación si tenemos un sistema inmune debilitado, en la infección activa con una respuesta demasiado inflamatoria, mientras que el balance entre estas dos deriva en una infección controlada. Estudios previos de nuestro grupo, basándose en esta línea, descubrieron que la administración oral de dosis bajas de Micolisibacterium manresensis inactivado por calor, que es una micobacteria ambiental, no patogénica para los humanos, inducía la producción de células T reguladoras específicas de memoria contra PPD, que reducía el ambiente inflamatorio en los pulmones y que atrasaba la progresión hacia una enfermedad activa y prevenía la reinfección. Entonces nos preguntamos qué papel podía jugar la inmunidad innata en esta respuesta, ya que siempre se ha dicho que la inmunidad innata es una respuesta rápida, no específica y que no puede generar memoria, pero sí que se sabe que las células innatas sí que se adaptan, lo vemos entre las células inmaduras y maduras. También vemos que hay una adaptación cuando lo que se conoce como priming, que es que a una segunda exposición al mismo patógeno o al mismo estímulo, esta respuesta es más rápida y mayor, mientras que también hay un fenómeno conocido como la Trinity Immunity, que se parece mucho al priming. La única diferencia es que entre el primero y la segunda exposición, esta respuesta inmune es capaz de volver a niveles basales, no se queda activada permanentemente. Y por último tenemos la tolerancia, que lo que hace es al contrario, es afavorecer una respuesta más controlada a una segunda exposición a este estímulo u otros. Entonces en nuestro grupo decidimos usar el modelo de Drosophila melanogaster, porque aparte de que es más barato, es rápido y es muy fácil de manipular, entra dentro del marco de las tres R's y este organismo solo tiene inmunidad innata, por tanto no hay confusión con la inmunidad adaptativa, tiene mucha homología con los humanos y en nuestro caso, como la administración de tolerancia era por vía oral, tiene un sistema digestivo muy similar al nuestro, una respuesta inmunitaria celular básicamente basada en células fagocíticas, que se parecen mucho a los macrófagos, y una respuesta humoral también muy parecida, básicamente dividida en tres vías. La primera es la vía del IMD, que se activa contra bacterias gram-negativas y en nuestro caso la mediremos mirando la expresión génica de su gen downstream, que es diptericina, que es un péptido antimicrobiano. Luego tenemos la vía del TOL, que muchos conoceréis, que se activa a gran positivo y hongos también, y mediremos mediante la expresión génica de otro péptido antimicrobiano, que es la drosomicina, y finalmente tienen una vía del Jack-Stat, que es más simple que la de humanos, pero igualmente completa, y en este caso mediremos la activación de esta vía mediante el UPD3. Finalmente, lo que nos permite este modelo también es que la regulación de la inmunidad está muy ligada a la regulación hormonal, básicamente por dos hormonas, la juvenile hormone, que lo que hace es favorecer la reproducción por encima de la inmunidad, y la ectisona, que lo que hace es al revés, favorece la inmunidad por encima de la reproducción. Y finalmente, a nivel de metabolismo, tienen una vía de la insulina también muy bien caracterizada y muy ligada también al sistema inmune, mediante la cual, cuando hay una disminución de la insulina en sangre, se activa el gen FOXO, que lo que hace es activar los genes de la inmunidad, pero también activar los genes relacionados con la consumción de energía. Con esto lo que se consigue es que las células fagocíticas de la mosca, cuando hay una infección, y por tanto necesitan mucha más energía, activan esta vía de forma que FOXO genera una movilización de los recursos energéticos, de, por ejemplo, de células musculares hacia las células fagocíticas, para que puedan hacer su actividad. Entonces, una activación temporal de estas vías se resume en una resistencia a la infección, una mayor capacidad fagocítica, pero una activación crónica lo que conduce es a la caquexia del huésped y a su muerte. También se sabe que las micobacterias, igual que muchos patógenos intracelulares, pueden beneficiarse de este mecanismo, y en nuestro caso lo que vamos a usar es el Mycobacterium marinum, que causa infección en modelos no mamíferos, principalmente en ectotermos, y causa una infección que se parece mucho a la tuberculosis en humanos, aunque en humanos causa principalmente lesiones cutáneas. Por lo tanto, es seguro trabajar con este patógeno y, aparte, está muy ligado a MTB y también es capaz de secretar ESAT-6. Lo que se sabe de este patógeno es que, a las primeras horas de la infección, no es capaz de inducir una respuesta inmune inmediata en el huésped, que su principal mecanismo patogénico en la mosca es el que os contaba de disruptir esta vía de la insulina y causar la caquexia, el agotamiento en el huésped, y se sabe también que la producción de UPD3 por las células fagocíticas favorece la acumulación de lípidos en estas células donde la mycobacteria crece mayor y con mayores números en estos lipid droplets. Entonces, la hipótesis que teníamos para esta tesis era que podíamos usar este modelo de drosófila para estudiar la infección por mycobacterias, que encima podíamos usar este modelo también para evaluar la inducción de tolerancia por vía oral y que esta tolerancia a lo mejor podía no ser específica solo a mycobacterias. Entonces, nos presentamos tres objetivos que van a ser los tres diferentes estudios que os voy a presentar a continuación. El primero era caracterizar esta infección, este modelo mycobacteria mosca y para empezar teníamos que establecer un protocolo de infección que funcionara, caracterizar esta respuesta inmune y también queríamos estudiar la implicación tanto del sexo como del estado reproductivo del huésped contra estas infecciones. Para hacer eso, primero utilizamos dos métodos de infección tanto a nivel oral en el que añades el patógeno en el medio y las moscas se lo comen como la infección sistémica inyectando y medimos survival y vacilar y load carga vacilar. Lo que vimos es que a nivel sistémico teníamos un control de la dosis de infección que esta infección era dosis dependiente y que cada réplica que hacíamos teníamos los mismos resultados mientras que en la infección oral no éramos capaces de establecer esta infección la infección se eliminaba y aparte veíamos muchas diferencias entre moscas que tenían una carga vacilar bastante alta al inicio y moscas que no tenían nada. Entonces principalmente pensamos que en el sistema digestivo de la mosca no hay hemócitos no hay células fagocíticas en las que pueda crecer la micobacteria entonces es eliminada directamente del sistema. Luego quisimos analizar la respuesta a diferentes micobacterias y para eso utilizamos Marinum Micolicibacterium Smecmatis que es una micobacteria no patogénica y también introducimos Micolicibacterium Manresensis vivo para ver qué respuesta inmune generaba en este huésped. Lo que vimos como ya esperábamos es que Micobacterium Marinum es capaz de matar a la mosca mientras que Smecmatis no causa una gran mortalidad en comparación con el control pero sorprendentemente vimos que Micobacterium Manresensis mataba más rápido a la mosca y encima tenía más capacidad de crecer dentro de nuestro huésped y era muy patogénica. cuando vimos cuando vimos la expresión lo que vimos es que las micobacterias patogénicas Micomarinum y Manresensis no inducían una respuesta inmune inmediata en la mosca mientras que no vimos diferencias entre patogénicos y no patogénicos a nivel de metabolismo. Finalmente para evaluar el rol del sexo lo que hicimos fue coger moscas vírgenes es decir moscas que separábamos machos de hembras a las pocas horas de nacer cuando no son aún sexualmente activas y por tanto no han podido aparearse luego el segundo grupo eran las moscas que sí que habíamos dejado que se aparearan pero después de la infección las separábamos machos de hembras y el tercer grupo en el que dejábamos las moscas en proporción igual juntas tanto machos como hembras entonces aquí lo que hicimos fue estudios de tolerancia y resistencia basándonos en lo que ya había publicado previamente y para la tolerancia lo que miramos es la diferencia entre las pendientes de las líneas que se crean entre cuando se grafica la dosis crecientes de inoculación de micobacterias es decir infectábamos las moscas con diferentes dosis de micobacterias y mirábamos el tiempo de muerte para la resistencia lo que hacemos es mirar la carga vacilar una vez muerta la mosca para ver con qué dosis vacilar se han muerto entonces lo que vimos es que tanto en machos como con hembras los vírgenes eran más tolerantes a la infección pero mucho menos resistentes tenían cargas vacilares mucho más altas en el momento de la muerte mientras que las moscas que se mantenían vivas juntas tanto machos como hembras eran mucho menos tolerantes a la infección morían mucho más rápido pero eran mucho más resistentes tenían cargas vacilares mucho más bajas la diferencia que vimos es que en machos los que estaban solos los que se habían podido aparear pero luego estaban separados actuaban como los vírgenes es decir tenían mucha menos resistencia pero más tolerancia en cambio en las hembras una vez se habían apareado estuvieran juntos o con o sin machos actuaban igual les daba igual que la presencia o absencia del otro sexo cuando fuimos a ver al nivel hormonal lo que vimos es que las moscas que presentaban niveles basales de Gdisona más altos eran los que presentaban una inducción menor posinfección y coincidían con el fenotipo más resistente los fenotipos más tolerantes los que veíamos es que tenían una activación muy temprana de la vía del Tol mientras que los resistentes tenían esta activación de la vía del IMD no tenían activación de la vía del Tol o la tenían muy tarde y tenían una gran expresión de los genes metabólicos mientras que el fenotipo mixto que nombramos presentaban una gran expresión de todos los genes luego para el estudio dos para medir la protección oral lo que hicimos fue teníamos cuatro grupos un control en el que le dábamos oralmente PBS con sucroso un control que le dimos durante 24 horas el tratamiento y un tercer grupo en el que dimos el tratamiento durante 48 horas en los tres casos dejamos luego tres días de descanso previo a la infección por PBS como control Mycobacterium marinum Staphylococcus aureus como gran positivo y Selmonellatifimurium como gran negativo medimos la expresión génica de los mismos genes justo al finalizar el tratamiento y previo a la segunda infección y también miramos supervivencia y carga vacilar lo que vimos es que tanto en machos como en hembras justo al finalizar el tratamiento no veíamos ningún tipo de inducción del sistema inmune mientras que tres días después justo antes de la infección veíamos que tanto en machos como en hembras hembras solo en las tratadas durante 48 horas sí que veíamos una inducción de todos estos genes y también miramos la producción de especies reactivas de oxígeno que en mosca se sabe que los patógenos las inducen por vía duox un gen y los comensales como la microbiota la inducen por vía del nox y aquí lo que vimos es que no había activación de duox pero sí que había activación de nox previo a a la a la siguiente infección cuando vemos las infecciones vemos que en el caso de los machos en el caso del gram negativo y de la propia micobacteria el tratamiento era capaz de reducir la carga patogénica en el momento de la muerte mientras que en el caso del gram positivo lo que hacía era favorecer que con la misma mismo tiempo de supervivencia pero había más carga patogénica de estos la mosca podía tolerar cargas más altas en el caso de las hembras vimos vimos lo mismo tanto en marinum como en aureus pero sorprendentemente en salmonella lo que vimos es que aparte de poder tolerar una mayor carga patogénica incluso mejoraba su supervivencia a la infección y ya para terminar el estudio 3 bueno este estudio es muy extenso pero voy a presentar solo muy poquito lo que hicimos fue intentar evaluar como coevolucionaban este sistema USP patógeno y para eso lo que hicimos era teníamos el grupo control que era inyectábamos con PBS el grupo de tratamiento que dábamos miocolisibacterium manresensis por vía oral inactivado el grupo de la infección y el grupo que teníamos tanto tratamiento como infección para eso lo que hacíamos era infectábamos las moscas dejábamos mirábamos su supervivencia y luego las hacíamos procrear y cogíamos esta descendencia y volvíamos a empezar el ciclo así durante 10 generaciones y aparte lo que hicimos es para estos dos grupos infectados aislábamos la micobacteria y infectábamos la siguiente generación con la propia micobacteria aislada de los padres y hicimos estudios de tolerancia y resistencia y secuenciación de RNA primero lo que vimos es que en el grupo que había ido coevolucionando con el patógeno era que la mosca era más resistente a su propio aislado comparado cuando la infectábamos con el marinum del stock inicial que tenemos nosotros cuando añadíamos manresensis a la ecuación lo que veíamos es que aparte de que las moscas eran más resistentes a su propio aislado también eran más tolerantes por tanto favorecía la fitness del huésped y lo que cuando comparamos a nivel de expresión génica estas moscas tratadas y no tratadas que han coevolucionado lo que vemos es que en machos tenemos una activación de las vías de los lípidos durante más tiempo que por tanto si tienes menos lípidos dentro de las células fagocíticas tienes menos replicación de la micobacteria que liga con este fenotipo resistente y también teníamos una activación más larga del sistema inmune el sistema inmune se mantenía activo mucho más tiempo en estas moscas mientras que en las hembras lo que veíamos era una activación de la respuesta celular mucho más rápido que también coincide con este fenotipo más resistente y teníamos una disminución de la activación del sistema humoral por tanto menos inflamación y también teníamos esta activación durante mucho más tiempo finalmente cuando comparamos los grupos de moscas que no habían visto el patógeno no habían convocionado con el patógeno y la infectábamos con estos nuevos patógenos lo que veíamos en la generación 5 es que eran más tolerantes a esta infección mientras que cuando iba pasando el tiempo se volvían resistentes a esta infección por estos patógenos co-evolucionados mientras que otra vez si añadíamos el tratamiento oral a la ecuación veíamos un aumento de la tolerancia que se mantenía a lo largo del tiempo entonces para concluir podemos decir que el sistema Drosophila Marinum es dosis dependiente y nos permite el estudio de esta infección que la inmunidad de la mosca es específica por cada especie de micobacteria que el estado reproductivo del huésped afecta directamente a la tolerancia y a la resistencia de la infección por micobacterias y afecta de forma distinta según el sexo del huésped que los niveles basales de la hormona ectisona determinan su activación después de la infección y que en general coinciden con un fenotipo más resistente que la expresión de los genes metabólicos incrementa la resistencia a marino aunque expensas de la tolerancia que la vía del dol parece jugar un papel importante tanto en la tolerancia como en la resistencia a micobacterium marino que la administración oral de manresensis induce una respuesta inmune no específica que puede proteger frente a un gran rango de otros patógenos y que esta protección es sexodependiente también e induce una respuesta parecida a la que puede inducir la microbiota comensal finalmente que la evolución la coevolución de huésped y el patógeno incrementa la resistencia al patógeno que la administración oral de manresensis durante esta co-evolución favorece la fitness del huésped y que esta co-evolución reduce la virulencia también del patógeno y que añadir este tratamiento oral reduce la habilidad de este patógeno de crecer y ya está muchas gracias Marta por el sprint vamos a pasar a la siguiente tesis por favor a Silvia Brugueras la jefe de salud pública de Barcelona que nos va a hablar del estudio de la tuberculosis en poblaciones vulnerables en Cataluña cuando quieras tienes 20 minutos hola buenos días mi nombre es Silvia Brugueras y os voy a presentar mi tesis doctoral titulada caracterización prevención y control de la tuberculosis en poblaciones vulnerables en Cataluña que fue dirigida por la doctora Cristina Rius y el doctor Joan Pau Millet aquí vemos un poco el esquema que va a seguir la presentación y empezaremos con una breve introducción sobre el tema como todos sabemos la tuberculosis es una enfermedad transmisible prevenible y curable que hoy en día sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial y también a nivel de Europa aquí como vemos en las gráficas podemos ver como los casos de tuberculosis no se distribuyen de manera uniforme en los diferentes países del mundo ni los diferentes países ni regiones de Europa debemos tener en cuenta que durante los últimos años la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto directo en el manejo la gestión y la epidemiología de esta enfermedad a nivel mundial también Cataluña y Barcelona se han visto afectados por esta pandemia y como vemos en las gráficas se observa una tendencia a la disminución de la incidencia tanto en Cataluña como en Barcelona pero si nos centramos en ciertos colectivos y poblaciones más vulnerables vemos que las incidencias de tuberculosis siguen aún muy elevadas en estas poblaciones la tuberculosis es una enfermedad directamente ligada a la pobreza y por lo tanto también directamente ligada a los determinantes sociales y afectada por los determinantes sociales aquí vemos el marco conceptual de los determinados de las desigualdades en salud donde vemos que existen tanto determinantes estructurales como el contexto socioeconómico o político la estructura social como determinantes intermedios como los recursos materiales que tienen un impacto en las inequidades en salud estas desigualdades en salud también tienen un impacto directo en los factores de riesgo para desarrollar la tuberculosis algunos de los factores de riesgo para desarrollar la tuberculosis podrían ser haber tenido una infección reciente tener unas condiciones clínicas que debilitan el sistema inmunitario unas condiciones socioeconómicas desfavorables determinados grupos de edad los grupos de edad más extremos también tienen más factores de riesgo como serían los niños menores de 5 años o las personas mayores y también las personas inmigrantes que provienen de países de alta carga de tuberculosis también tienen más factores de riesgo para desarrollar la enfermedad en Barcelona y en Cataluña la tuberculosis se encuentra concentrada en estos grupos de riesgo ya mencionados aquí como vemos en el primer gráfico por ejemplo vemos que durante los últimos años se han encontrado unas incidencias mucho más elevadas entre la población inmigrante que entre la población nacida en España en la ciudad de Barcelona también en Barcelona se han visto incidencias más elevadas de tuberculosis entre aquellas personas que viven en barrios de renta baja y también vemos que durante los últimos años la tuberculosis tiende a acumular muchos factores de riesgo como pueden ser del consumo de riesgo de tabaco de alcohol la exclusión social la diabetes la infección por el VIH o el tratamiento inmunosupresor para justificar un poco la temática de la tesis explicar que en el año 2014 se dio la Asamblea Mundial de la Salud donde se creó la estrategia de NTV Strategy con unos objetivos muy ambiciosos respecto a la tuberculosis para el año 2035 como reducir en un 95% el número de muertes reducir en un 90% la incidencia de tuberculosis y también reducir y eliminar los costes catastróficos asociados a la enfermedad como ya he dicho la tuberculosis no se distribuye de manera uniforme en todos los países sino que existen unos países que son los países de baja incidencia con incidencias menores de 100 casos por millón de habitantes en estos países la tuberculosis tiene unas características específicas como la aparición de los casos como resultado de la progresión de la infección latente la enfermedad se concentra en determinados grupos vulnerables con factores de riesgo y la inmigración transfronterera tiene un impacto muy importante en la transmisión de la enfermedad por ese motivo se creó el documento marco para la eliminación de la tuberculosis en el 2050 en estos países de baja incidencia este documento incluye ocho acciones prioritarias entre ellas la atención a las poblaciones con mayores factores de riesgo abordar las necesidades especiales de los migrantes y la importancia del cribado tanto de la tuberculosis activa como de la infección tuberculosis latente en contactos y grupos de riesgo Barcelona así como el resto de Cataluña y España se encuentran en una transición epidemiológica que las acerca a los países de baja incidencia de tuberculosis por lo tanto en estas regiones la tuberculosis afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables esta tesis esta tesis está formada por seis artículos que pretenden abordar la tuberculosis la epidemiología de la tuberculosis en diferentes colectivos vulnerables por ejemplo en contactos de personas con tuberculosis pulmonar los cuales tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad activa personas que han tenido un episodio anterior de tuberculosis por lo tanto tuberculosis recurrente tuberculosis en niños tuberculosis en personas inmigrantes y tuberculosis en personas sin hogar pasaré a mostrar los objetivos de la tesis el objetivo principal fue conocer las características la incidencia y la evolución de la tuberculosis en poblaciones vulnerables entre los años 1997 y 2018 y las estrategias para su prevención y control en un área en transición hacia una baja incidencia como son Cataluña y Barcelona los objetivos específicos son calcular la incidencia de tuberculosis y los factores de riesgo de desarrollar la enfermedad en un acorte de contactos con infección tuberculosa latente detectados mediante el estudio de contactos de casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva el segundo calcular la incidencia y los factores predictores de tener una recurrencia de tuberculosis en un acorte de pacientes socialmente vulnerables que completaron el tratamiento en un centro de referencia de tuberculosis de Cataluña el tercero fue describir la incidencia las formas clínicas y los factores de riesgo asociados a complicaciones en los pacientes con tuberculosis menores de dos años en Cataluña el cuarto conocer las características epidemiológicas de los pacientes con tuberculosis de una unidad clínica de tuberculosis de Barcelona e identificar las amenazas para la adherencia al tratamiento y las actividades del sistema sanitario para facilitar su cumplimiento el quinto conocer el impacto en la incidencia de tuberculosis VIH y otras enfermedades del hecho de excluir a la población inmigrante indocumentada de Cataluña de la cobertura sanitaria pública y el último conocer las características demográficas clínicas y de evolución y los factores asociados de los pacientes sin hogar con tuberculosis de Barcelona ahora pasaría a describir la metodología y los resultados de los diferentes estudios de la tesis para realizar el trabajo de campo y la recogida de datos se han utilizado diferentes registros entre ellos el registro de tuberculosis del programa de prevención y control de tuberculosis de Barcelona el registro de tuberculosis de Cataluña la historia clínica y otros registros así como registros creados específicamente para realizar los estudios en relación a la análisis estadística los estudios de esta tesis se clasifican en estudios de cohortes y estudios transversales por lo tanto para la realización de los estudios de cohortes se han utilizado el cálculo de odd ratio de la incidencia acumulada de la densidad de incidencia y de los hazard ratio y para los estudios transversales se ha utilizado el test chi cuadrado y el cálculo de odd ratio pasaré a escribir los resultados de los diferentes artículos el primer artículo se titula tuberculosis incidence among infected contacts detected through contact tracing of smart positive patients y se publicó en la revista PLOS ONE se trata de un estudio de cohorte retrospectivo de los contactos con infección tuberculosa latente de pacientes con tuberculosis pulmonar que iniciaron el tratamiento entre 2008 y 2014 estos se siguieron hasta el 2016 con el objetivo de detectar aquellos contactos infectados que desarrollaban la enfermedad el ámbito de estudio es la ciudad de Barcelona entre los 565 casos con tuberculosis pulmonar se detectaron 953 contactos con infección tuberculosa latente entre estos un 54,4% completó el tratamiento de la infección tuberculosa latente a un 25% no se le prescribió a un 7,6% no lo completaron y el resto fueron perdidos como vemos dentro de los grupos se dieron casos de tuberculosis con una incidencia global entre los contactos infectados de 290 casos por 100.000 personas año la cual es 17 veces superior a la incidencia global en Barcelona durante el año 2016 vimos que el riesgo de desarrollar tuberculosis a los dos años de la infección de manera global fue del 0,7% pero entre aquellos que no completaron el tratamiento de la infección tuberculosa latente fue del 5% por otro lado el riesgo de desarrollar tuberculosis a los 5 años de la infección de manera global fue del 1,8% y entre los que no completaron el tratamiento fue del 11% aquí en este gráfico vemos como el riesgo de desarrollar la enfermedad fue mayor entre aquellos contactos que no completaron el tratamiento los factores de riesgo para la tuberculosis entre los contactos con infección tuberculosa latente fueron ser mujer y no haber completado el tratamiento y los factores asociados a no completar el tratamiento fue haber nacido fuera de España el segundo artículo se titula tuberculosis recurrence and predictive factors in a vulnerable population en Catalonia y también se publicó en la revista Plus One se trata de un estudio de cohorte retrospectivo de los casos ingresados a la clínica Sarveis Clinics que iniciaron tratamiento entre los años 2000 y 2016 estos se siguieron hasta 2017 para detectar la aparición de recurrencias el ámbito de estudios es la clínica Sarveis Clinics la cual está especializada en el tratamiento y el manejo de casos socialmente vulnerables y con elevados factores de riesgo entre los 839 pacientes tratados y curados en Sarveis Clinics se dieron 24 recurrencias lo cual significa una incidencia de 0,49 por 100 personas año esta incidencia es entre 17 y 36 veces mayor que la incidencia de tuberculosis en la población general de Cataluña durante el mismo periodo de tiempo vimos también que la probabilidad de recurrencia aumentaba con los años en este primer gráfico vemos como el riesgo de recurrencia es mayor entre aquellas personas mayores de 34 años también entre aquellas personas fumadoras y entre aquellas personas que habían tenido un episodio de tuberculosis anterior en los factores de riesgo de recurrencia en la cohorte de pacientes tratados y curados en Sarveis Clinics fueron tener una edad mayor a 34 años y haber tenido resistencia a algún fármaco durante el primer episodio de tuberculosis el tercer artículo se titula Clinical Presentations and Outcomes Relating to Tuberculosis in Children Younger than Two Years of Age in Catalonia y se publicó en la revista Frontiers in Pediatrics se trata de un estudio observacional transversal retrospectivo de los casos de tuberculosis diagnosticados en niños menores de dos años entre 2005 y 2013 y se siguieron hasta diciembre de 2015 para detectar la aparición de complicaciones asociadas a la enfermedad el ámbito de estudio es la red de hospitales públicos de Cataluña entre los 134 pacientes con tuberculosis menores de dos años un 94% presentaron tuberculosis pulmonar o mixta un 10,4% tuberculosis meningia y un 62,7% presentaron manifestaciones clínicas estas se dieron en un 55,4% de los casos con tuberculosis pulmonar exclusiva y en un 92,9% de los casos con tuberculosis meningia por otro lado en un 18,7% de los pacientes menores de dos años se dieron complicaciones estas se dieron en un 6,9% de los casos con tuberculosis pulmonar exclusiva y en un 78,6% de los casos con tuberculosis meningia los factores asociados a complicaciones de la tuberculosis en la cohorte de niños menores de dos años fueron tener una tuberculosis meningia o extrapulmonar o mixta y haber tenido taquipnea en el momento del diagnóstico el cuarto artículo se titula Threats and Interventions During the Treatment of Tuberculosis in an Inner City District y se publicó en la revista Archivos de Bronconeumología se trata de un estudio observacional transversal de los casos diagnosticados de tuberculosis desde 2013 hasta 2016 y se siguieron hasta 2018 el ámbito de este estudio es la unidad clínica de tuberculosis del Hospital del Mar entre los 172 pacientes con tuberculosis incluidos en el estudio un 62,2% eran personas inmigrantes al comparar las personas inmigrantes con tuberculosis con las personas nacidas en España vemos que el primer grupo tenían una menor edad había un mayor porcentaje de personas inmigrantes que vivían en barrios de renta baja que estaban al paro y que tenían tuberculosis extrapulmonar entre los pacientes con tuberculosis un 61,6% eran hombres un 78% vivían en barrios de renta baja o media baja un 47% trabajaban y un 60% presentaban al menos un factor de riesgo entre estos pacientes incluidos en el estudio se produjeron incidentes durante el tratamiento en un 87,8% de los casos estos incidentes o amenazas fueron complicaciones derivadas de la medicación empeoramiento debido a comorbilidades no asistir a las visitas de control viajes problemas de comunicación percepción o miedo al rechazo social vivienda inestable o falta de tarjeta sanitaria por otro lado desde la unidad clínica se llevaron a cabo una serie de intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento entre estas encontramos el tratamiento directamente observado la realización de visitas extras informes extras mediación cultural la intervención de los agentes comunitarios de salud y llamadas de seguimiento las que vemos tanto los incidentes como las intervenciones marcadas de color naranja se dieron de manera más frecuentemente en personas inmigrantes que en personas nacidas en España de todos modos aunque se dieron más incidentes vimos que al comparar estos dos grupos no hubo diferencias en cuanto al resultado del tratamiento el quinto artículo se titula Evidence Supporting the Inclusion of Immigrants in the Universal Healthcare Coverage y se publicó un short report en el European Journal Journal of Public Health se trata de un estudio de corte retrospectivo de las personas inmigrantes indocumentadas atendidos en los centros de atención primaria de Cataluña en el año 2010 estos se siguieron hasta el 2013 y el ámbito de estudio son los centros de atención primaria de Cataluña en ese estudio se incluyeron un total de 116.870 pacientes personas los cuales se dividían un 50% eran personas no excluidas al sistema sanitario y el otro 50% eran personas potencialmente excluidas esto que quiere decir en el año 2012 en España se implementó el Real Decreto el cual un Real Decreto el cual excluía a las personas inmigrantes indocumentadas de la cobertura sanitaria pública en Cataluña este Real Decreto no se aplicó pero este estudio lo que pretende es ver cómo habría afectado a la salud de la población si este Real Decreto se hubiera aplicado y por tanto estas personas indocumentadas de inmigrantes se hubieran excluido de la cobertura sanitaria pública lo que vimos es que las personas no excluidas presentaron una mayor prevalencia de enfermedades crónicas mientras que las personas potencialmente excluidas presentaron una mayor incidencia de enfermedades transmisibles finalmente el último artículo se titula Characteristics of Homeless Tuberculosis Patients in a City with a Low Tuberculosis Incident y está under review en la revista Plus One se trata de un estudio observacional transversal de los casos con tuberculosis mayores de 18 años notificadas al programa de prevención y control de tuberculosis de Barcelona entre el 1997 y el 2017 el ámbito de estudio en este caso es Barcelona se incluyeron en el estudio 8.779 casos con tuberculosis el 7% de los cuales eran personas sin hogar vimos que las personas sin hogar un mayor porcentaje de personas sin hogar eran hombres eran nacidas fuera de España con antecedentes de presión con un consumo de riesgo de tabaco de alcohol de drogas inyectables también habían tenido un episodio de tuberculosis anterior tuberculosis pulmonar y radiología anormal vimos también que era más frecuente que las personas sin hogar no tuvieron éxito en el tratamiento y no tuvieron realizado el estudio de contactos finalmente pasaré a leer las conclusiones de la tesis la primera es que los contactos de personas con tuberculosis pulmonar tienen un riesgo 17 veces mayor desarrollar tuberculosis que el resto de la población este riesgo es 10 veces superior en aquellas personas que no completan el tratamiento de la infección tuberculosa latente entre aquellos contactos con prescripción del tratamiento de la infección tuberculosa latente haber nacido fuera de España fue un factor de riesgo para no completar el tratamiento la segunda es que las personas que han tenido un episodio de tuberculosis anterior tienen un riesgo entre 17 y 36 veces superior de volver a desarrollar la tuberculosis que el resto de la población sobre todo si son de mayor edad y si tuvieron resistencia a algún fármaco en el primer episodio de tuberculosis la tercera la tercera conclusión es que los niños menores de 2 años presentan formas más severas de la tuberculosis y más complicaciones estas están asociadas a la taquipnea al diagnóstico y a la tuberculosis manígea y extrapulmonar o mixta la cuarta es que la población inmigrante tiene un mayor riesgo de tuberculosis y acumula más factores de riesgos socioeconómicos también presentan más incidentes que pueden comprometer el cumplimiento del tratamiento y requieren un mayor nombre de intervenciones para promover la adherencia la quinta conclusión es que la población inmigrante no documentada tiene una mayor incidencia de enfermedades infecciosas transmisibles como la tuberculosis y una menor prevalencia de enfermedades crónicas la exclusión de este colectivo de la asistencia sanitaria pública y gratuita impediría el buen control de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas y la última conclusión es que en comparación con el resto de pacientes las personas sin hogar presentan un mayor porcentaje de factores de riesgo para la tuberculosis estos juntamente con su situación y sus condiciones de vida los hace especialmente vulnerables a la tuberculosis presentar formas más severas tener un peor cumplimiento del tratamiento y realizar menos estudios de contactos y eso es todo muchas gracias muy bien las dos presentaciones gracias por ajustarse bastante bien al tiempo vamos a iniciar la discusión rogamos a las ponentes que se incorporen a la mesa y preparen preguntas y recordamos a los asistentes vía webinar que son más de 300 que pueden presentar hacer preguntas y respuestas vía Zoom si hay alguna pregunta la doctora Malú antes comentaba que tenía alguna posible pregunta creo hola gracias por las presentaciones yo quería preguntar a la Marta la verdad es que le preguntaría un montón de cosas porque cuando yo vi lo de la drosófila me quedé alucinada digo ¿cómo va a estudiar tuberculosis en una mosca? entonces a ver no sé tengo millones de preguntas ¿no? o sea el hecho de que no tenga ¿tiene pulmones? porque en la foto parecía que no tenía pulmones ¿no? y luego decías que pasaba directamente por su sistema digestivo y tal esa sería una pregunta después otra cosa cuando has explicado lo de las hembras vírgenes o no vírgenes etcétera el estatus reproductivo ¿es por la cosa hormonal? o si se han reproducido ¿estaban embarazadas? bueno embarazadas entre cometas ¿no? yo creo que igual aquí hacía falta que entendéramos el ciclo de vida o el ciclo reproductivo de la mosca que no tengo ni idea ¿no? si como se reproducen y tal y que un poco no entendí muy bien ¿no? si era cosa hormonal o bueno te preguntaría millones de cosas pero muy bien por la presentación y gracias vale a la primera pregunta no tienen pulmones pero si tienen un sistema traqueal que la inmunidad se parece bastante al sistema traqueal humano y por lo lo del sistema digestivo es básicamente cuando damos el tratamiento oral y también por eso lo investigamos y es un poco también parecido a nosotros no hay no tienen macrófagos en el estómago por lo tanto micobacteria necesita al menos inicialmente crecer dentro por tanto al no estar no pueden establecerse la infección y después el sistema las hembras cuando una vez se han apareado las hembras ponen huevos siempre fecundados o no fecundados una vez son sexualmente maduras producen huevos siempre la diferencia es si están fecundados o no pero también las hembras una vez se han apareado tienen la capacidad de almacenar el esperma y entonces pueden irse pueden fecundarse durante mucho tiempo sin necesidad de volver a aparearse entonces evidentemente aquí el nivel hormonal está jugando un papel por eso creemos que también una vez la hembra se ha apareado ya le da más igual el hecho de que haya machos o no en su presencia durante más tiempo en cambio el macho una vez se ha apareado busca aparearse constantemente más que un macho que nunca ha visto las hembras y evidentemente hay un papel hormonal vemos que los niveles de ectisona en las moscas que están juntas por tanto están apareándose continuamente los niveles hormonales son más altos a nivel basal lo que pasa que posterior a la infección no tienen una inducción tan grande de esto porque ya tienen niveles altos de la hormona y una otra cosa las moscas estas infectadas podrían ser potencialmente transmisibles de enfermedad no a ver si no las moscas no tosen con lo cual a nivel de aerosoles no pueden transmitir la enfermedad pero pican el riesgo de ser mujer o sea el riesgo era mucho más alto lo cual contrasta con lo que es habitual en tuberculosis que el riesgo siempre es más alto en hombres ¿no? ¿cómo se explica? Sí bueno el riesgo de desarrollar la enfermedad sí que vimos que era estadísticamente más elevado en mujeres pero sí que es verdad que por un lado era estadísticamente significativo pero justito o sea al límite no era una diferencia muy grande por otro lado vimos que sí solo con un hombre más que hubiese desarrollado la enfermedad ya no habría sido significativo y también vimos que el tiempo de seguimiento de las mujeres era más largo comparado con el de los hombres por lo tanto igual si hubiésemos igualado el tiempo de seguimiento de los hombres con el de las mujeres no habría salido significativo lo que pasa es que esto es lo que vimos con los datos que teníamos pero no encontramos la explicación de por qué de hecho hicimos una búsqueda bibliográfica para ver si se había visto algo similar solo encontramos un artículo que había visto lo mismo del año 75 creo o sea que no podemos explicar el por qué de estos resultados ni le damos un peso muy grande a lo que vimos esto lo decimos en el artículo y en la discusión Teresa 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 Tórtola por favor Hola buenos días felicitar a las dos doctorandas y doctoras por las tesis tan fantásticas tengo una pregunta para cada una de ellas para Marta sería una vez hecho todo este estudio extrapolándolo en un paciente que tenga tuberculosis los conocimientos que has adquirido cómo se pueden aplicar a una persona que tenga tuberculosis desde el punto de vista de la inmunidad innata y a Silvia lo que me llama la atención es el riesgo mayor de las personas que han tenido el primer episodio de tuberculosis que hayan tenido una resistencia si actualmente en nuestro país se hace el antibiograma y el tratamiento está dirigido ¿por qué se debe tiene este riesgo mayor de volver a tener otra tuberculosis? Gracias Vale bueno en mi caso evidentemente cuando pasas de un modelo animal y más un modelo como la mosca antes de llegar al humano tiene que haber un paso intermedio digamos el objetivo de este proyecto era desarrollar un modelo animal que fuera más fácil más rápido y más ético que los miles de animales que tenemos que usar y el objetivo principal era caracterizar bien este modelo micobacteria huésped cómo funciona esta inmunidad para poder desarrollarlo como modelo de pre-screening de nuevos fármacos entonces cosas que sí que podemos utilizar de este modelo por ejemplo es la diferencia que hemos visto a la hora del tratamiento oral cómo afecta a machos y hembras distintamente las hembras necesitan más tiempo o más dosis para obtener los mismos resultados vemos que es muy fácil en moscas diferenciar o sea hacer estudios que diferencien machos y hembras con poblaciones muy grandes hemos podido ver el nivel hormonal que eso a nivel de estrés en humanos también es extrapolable machos y hembras tienen niveles de estrés y de regulación hormonal diferentes entonces el objetivo de este estudio no es pasar directamente al paciente sino hacer un modelo que sirva de pre-screening para cuando luego pases al modelo animal que es caro que es lento que requiere de mucho trabajo haber podido hacer un pre-screening que te permita filtrar luego que va directamente ahí hay que tener en cuenta de tener ratones machos ratones hembras el tratamiento lo se lo doy igual distinto el objetivo del estudio es este respecto a la pregunta vimos que uno de los factores de riesgo de tener una recurrencia de tuberculosis fue haber tenido resistencias entonces estas recurrencias podrían ser debido a una reactivación endógena del micobacterium por lo tanto que se reactiva la misma cepa o de una reinfección exógena si pensamos en una reactivación endógena podríamos pensar esto que igual no se ha hecho un buen seguimiento y que por lo tanto se reactiva pero igual también podríamos pensar dado el tipo de población que atiende Sarveis Clinics se puede tratar de una reinfección ya que en Sarveis Clinics se atienden a población socialmente vulnerable que aunque residen en Barcelona o en Cataluña no dejan de pertenecer a contextos de alta carga de tuberculosis y igual de alta que también tienen más resistencias entonces podría no lo sabemos esto sería una futura línea de investigación saber si es una reactivación o una reinfección pero en el caso que fuera una reinfección podría ser pues podría explicarlo de este modo estaría bien saberlo y poder investigarlo y saber la verdad pero bueno esta sería nuestra hipótesis nos queda tiempo para una pregunta porque pasaremos a la entrega de premios aprovecharía para hacer una pregunta a Silvia como comentabas o hemos comentado repetidamente tuberculosis es un gran marcador de desigualdades sociales que crees que pasa está pasando o pasará con la pandemia de COVID en cuanto a desigualdades sociales que creo que ha pasado bueno por un lado obviamente la COVID como he dicho ha tenido un impacto directo en todo en la tuberculosis y también en las desigualdades pienso que la COVID sobre todo en el momento de la gran pandemia cuando estábamos confinados cuando había problemas de recursos tuvo un impacto muy directamente en la gestión y el manejo de la enfermedad porque los recursos no se podían dedicar a la tuberculosis sino que se estaban dedicando a la COVID-19 y también bueno pues pienso que esto la COVID-19 también ha tenido un impacto en las desigualdades porque también estas personas las personas más vulnerables también siguen tanto con la COVID-19 como con la tuberculosis teniendo un menor acceso ya sea por creencias por situación económica aunque la asistencia sanitaria sea pública por sus carga laboral tienen un menor acceso al sistema sanitario y por lo tanto pienso que tanto en la tuberculosis como en la COVID-19 tienen impactan directamente en las personas con mayores factores de riesgo y socialmente vulnerables Muy bien aprovecho también para comentar la nota de prensa que hemos distribuido es la nota de prensa que hemos hecho conjuntamente entre la Sociedad Española de Epidemiología y la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona allí remarcamos sobre todo de que hay limitaciones en el diagnóstico y en la notificación de casos con la pandemia lo cual lleva a una menor detección de casos y da la impresión falsamente de que la tuberculosis está disminuyendo y además en algunas partes de España de forma demasiado entre comillas importante por lo tanto hay que mejorar los sistemas de vigilancia y de detección de casos Bueno creo que tenemos que dar la enhorabuena a las dos jóvenes investigadoras pensamos que la investigación en tuberculosis en nuestro medio está garantizada y bueno vamos a darles los premios que son de 2.000 euros impuestos incluidos y haremos la pausa para el café y continuaremos en 30 minutos gracias aplausos gracias 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 Gracias.